¡Qué bonito, ¿ah? Visitando el bosque Terocarpus No es tan común, pero en las costas se puede ver un poquito más frecuente. Y yo no tan común acompañada con una tortura astorta. Paloma tulka. Bueno mi gente, aquí estamos, es una aventura más. Estamos entrando al bosque de Terocarpus con el tour de Para la Naturaleza. Es una nueva aventura que vamos a hacer. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay, el abuelo es de fango! Te arredillemos. ¿Sí? Te pones con tus deditos en el mismo... En el mismo... En la misma cámara. No se para. Aguántate, mira aquí. Puedes utilizar lo que yo les digo. Que es un humedal. Un bosque húmedo. Lo acaban de hacer ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué? Un bosque húmedo. Un humedal. Un bosque húmedo. Un lugar húmedo. Un bosque húmedo. El espacio estaba demarcado la realidad. Sí. No era Terocarpus, pero si había asociación de... ¡Qué aventura! Mira, este es un Terocarpus. ¿Y el suelo? ¿Este? Mira, este y este. ¿Ves? Que son más flaquitos. Y mira este. Este ya es uno bastante adoro. Uy, ok. O sea, que este tengo pobentito que nunca va a tener muchos años. Ufa, la aventura es que va a ver. Tú pensabas que era así caminando, ¿no? Tú pensabas que era más de cola. Digo, como algodón. ¿Sabes qué linda eso? Parece como una torre así, una escalera. Está en su casa. Aquí la aventura. Otras veces, en este tipo de cosas, acá vamos a ver en caminita allá. Ah, sí. No, ve. Una experiencia diferente. Estamos viviendo allí. Dentro de la naturaleza. En los chiquillos, ya tú sabes. Estamos en el break. Estamos aquí merendando. A la gente traemos cosas secas, frutas, dan mucha agua, juguito, manzanas. Todo bien chévere. A la gente traigo un bulto lleno. Un montón de cosas. No bebo uno de los huevos. ¿No? Es muy rico. Un manillo. Son frenos que vi en casa. Un manillo. ¿Qué es lo que hay? Es un miento. Es un bambu. es un bambu. Es un bambu. Es un bambu. Ahí. Estamos en la cueva de Huey y de hecho posiblemente se está alimentando de las mentas. Gracias por ver el video. Gracias.